La Federación Internacional de Trabajadores FUCLAB, miembro de ANADEPO, lamenta el asesinato de dos ciudadanos panameños, entre ellos un docente, y expresamos nuestro pésame ante los gremios docentes. El discurso de odio que se viene manejando a través de los diferentes medios de comunicación social, producto de las movilizaciones masivas a nivel nacional, ha traído como consecuencia que ciudadanos comunes y corrientes estén tomando como alternativa una actitud violenta en contra de los manifestantes. El inquilino en el Palacio de la Garza, al igual que el Poder Económico Conservador, la oligarquía y su estructura, CONEP, Cámara de Comercio, Sindicato Industrial de Panamá, CAPAP, avalaron el contrato de basura. Hoy han cambiado su discurso y han llevado al inquilino en el Palacio de la Garza a una ley de moratoria para tranquilidad de la población. El pueblo exige que la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional el contrato de basura firmado por el inquilino en el Palacio de la Garza. Llamamos a la fuerza viva del país a repudiar este asesinato y todo discurso de odio que provenga de los medios de comunicación social en contra de los gremios docentes, dirigentes sindicales, movimientos sociales y contra la juventud estudiantil de la Universidad de Panamá y de otros sectores. FUCLAG llama a su base a que nos mantengamos en la calle en defensa de nuestra libertad y de nuestros derechos y que nuestra patria no sea vendida por una oligarquía traidora, antinacionalista y por gobernantes corruptos que solamente buscan el lucro para su bienestar social en detrimento de la necesidad del pueblo panameño. Sin luchas no hay victorias, sin luchas no hay victorias, la pelea es peleando, hasta la victoria siempre venceremos.